Uso al Mi, ya digo, no recuerdo los ataques que tengo, pero bueno, y ni el traje, y me lo podría cambiar, pero que le den. Tengo ya uno creado, súper malo, con los ataques un poco sobre la marcha, pero qué más da. Vamos, voy a crear la partida. Voy a cogerme al Mi, yo creo. ¿Por qué no? Puedo cambiar las reglas, poner las personalizaciones, sí. Y ya que estoy, voy a coger al Mi, que nada más que tengo a uno, pero bueno, con el sombrero de vaquero, porque tampoco tenía muchos gorros, además el sombrero de vaquero mola, y la chupa de cuero. Y el color amarillo no me convence, me tendría puesto otro color, pero qué más da. Que se une a la gente. No lo voy a, ya digo, creo que lo voy a poner a tres jugadores también otra vez. Podemos intentar luego, a lo mejor, a cuatro por equipos o algo así. Es que seguramente siga yendo mal, pero bueno. Vamos a hacer una prueba a cuatro, pero me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir. Y le he dado a que sí, mierda. No, he puesto una CPU, seguro que era el chaval que intentaba entrar. Si veo que no se une a nadie, le doy a empezar y ya está. Pero es que a cuatro ha ido muy, 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 muy mal. No puedo cambiarme el color, ¿verdad? He aceptado. Si no se llega a unir, como acaba de ocurrir, le voy a dar a estar. Mejor no hagamos experimentos extraños. Tren de los dioses debería ser la partida en modo, como se llame, en modo destino final, en modo omega. Así que no debería haber mucho problema. ¿Cómo? ¿Atacaba? ¿Por qué no me acuerdo? Creo que no lo voy a poder comprobar, así que que lo den. Vale, tengo puesto este ataque. Tengo puesto este ataque. Tengo puesto un ataque de B arriba que solamente sube en vertical. Eso va a ser un problema. Vale. Ah, mira. Tienen... Al puse el vino sí que lo tengo. Dios, al puse el vino y no lo he probado nunca. Estamos personalizados. Seguramente la gente tenga más velocidad, más salto y más historia. Pero bueno. Creo que el mío es defensivo por algún motivo. No sé muy bien por qué le puse esas cosas, pero creo que el mío es defensivo. Ah, mira. Tengo un Falcon Punch con el B. Eso no va a ser útil. Demasiado lento. No sé por qué me lo dejé puesto. ¡Qué intensidad! No he jugado todavía contra Bowser Jr. Nada más que lo desbloqueé. El Morton, o más conocido como Roy, es... es Bowser Jr. que tiene distintas skins que son distintos personajes y eso mola, pero... Pero es que no he jugado contra él. Solamente cuando lo desbloqueé y no hizo nada por algún motivo en esa partida. Así que no me sé los movimientos de ese tío. Es, ahora mismo, una novedad. Todo para mí. La pared. Solo por la pared. Ahora ya no hay pared. Me voy a esconder como los valientes, yo creo, ¿no? Bueno, por cierto, tú podías bajar, ¿no? O cómo va la movida. ¡Guau! Muerto para siempre. ¿No? Defensivo, aguanto. Puede que a lo mejor más o tal vez no. Ahora sí. La Palutena es... No, Palutena es la diosa, ¿no? ¿Lucina? La dele es Fire Emblem. Tiene los mismos movimientos que Mark, prácticamente, ¿no? Muy parecidos. Y Mark es un coñón de toda la vida. ¡Aaah! Me falta un poquito en el puño. No. ¡Aaah! ¡Aaah! Se está empezando a ralentizar Pero no se está viendo más que más bien la partida Ah, la punta de la bomba El Bowser Jr. tiene un huevo de movilidad Y es extraño No lo comprendo Estoy pegándome todo el rato con Palutena El otro está... Joder, Palutena ¿Cómo se llamaba? Lo pone abajo Lucina Estoy pegándome con Lucina todo el rato Y nada más que estoy mirando al Bowser Jr. Porque no sé qué mierdas va a hacer Siguiente Que generalmente va a ser tirar bombas ¿Podemos tener un poquito más de daños así en general entre todos? Porque creo que no Ah, no están puestas las partidas en modo Smash Bueno, no importa, la verdad Mientras no hay objetos A mí no me importa que la partida sea en modo... Smash, he dicho, en modo destino final Es interesante que pasen cosas Pero en esta como ni tanta pared Es complicado morir ¿Le acaba de salir al payas una lengua? Oh dakika ¡No tengo que quitar el P-Neutral! No me gusta el que le puse ¡No! ¡Guau! Pues estoy jodido ¡Ah! ¡Es la última vida del payaso! Pensaba que tenía una vida más Estaba yendo un poco a por él Con ningún resultado efectivo Porque pensaba que tenía dos vidas Lo de que hay dos pantallas a veces No las miro y tal ¡Ah! Estoy jodido ¡Ah! Es verdad Me puse este movimiento Que no lo estoy haciendo nunca El tirarme de cabeza ¡Dios! Me ha contras esto ¡No! ¡No! ¡Ese ataque no! ¡Ese ataque no! ¡Ese ataque no! ¡Uf! Muerto O tal vez no ¡Ah! Eso no he hecho la atrás No he hecho la atrás ¡No! ¡Uh! Digo No se puede bajar de estas plataformas Estoy muerto ¡Oh! ¡Coño! ¡Eso deja clavado! Nunca lo había conseguido hacer bien Desde el principio Perdí una oportunidad de oro Para hacer un smash ahí ¡Se acabó! Eventualmente Me lo he puesto defensivo Parece que aguanta más Pero tengo Ciento, ocho, cientos, mil, diez años También Estoy seguro que en este juego Creo que hay más límite de pantalla Creo que se puede volar más que en otros Pero guay He ganado una Me siento importante Pero el Bowser Jr Que es básicamente Bowser Jr Morton Como se llamen Básicamente Larry, Wendy Ludwig Y Roy Porque no hay más cupalines El resto comparten el nombre Son Interesantes Tengo que probarlo Tiene pinta de ser bastante bueno La verdad No sabía lo que hacía Y estaba inquieto No sabía por dónde me iba a salir el tío Tres jugadores máximo Ya digo Es que si no va a ir mal Se empieza a laquear un poco Pero por lo menos ahora es jugable Antes No podíamos hacer nada Tengo que probarlo De clavar a la gente en el suelo ¿A la saco se le puede clavar? A la saco no se le puede hacer nada Después de esta partida Por cierto ¿Qué proponéis que hagamos? Después de esta ronda de tres Porque ya no sé Se está empezando a laguear Antes ha ido bien Pero esta El picto chat Por algún motivo Laguea el juego No Se os ha olvidado Quitar los objetos Dos Puff, eso ha sido sin querer, pero oye, me voy a, me voy a, me voy a llevar la autoría de eso, no, no la voy a rechazar, ha sido una muerte totalmente intencionada, ah, es que tengo la, tengo la colita, claro, no estoy acostumbrado a los objetos, no uses el, coño, cuando lo he robado, al final para nadie, mamá, de ahí no salía, oye, si están puestos los objetos, están puestos los objetos, ahora que me es beneficioso, no me voy a quejar, casi. Otro, otro, no, que ese no es pa mi, que ese no es pa mi, que ese no es pa mi, que ese mi querido martillo, no, me lo he pedido yo, uuuh, sabía que tenía que volverse falso, si es que no falla. Oh, Dios, no, estos están chetísimos. ¿Dónde estoy? ¿Muerto? Muerto, vale. A veces es un poco con tantas cosas en pantalla, y que no hayan puesto los 6 climbers, wow, nunca había visto ese objeto. Casi me lo como, ¿qué le ha matado? Nos queda una vida a todos, ¿no? Magnífico. Ah, eso ha salido delante mío, no es culpa mía, la culpa la tiene la sociedad. Totalmente justo, ah, objetos. A ver, los he quitado. Hubiera perdido con todas las de la ley. Coño, esos ataques se lo han cambiado, ¿no? Ligeramente. Uh, uh, demasiadas cosas explosivas. Jujuuu. Totalmente de casualidad Con los objetos de vez en cuando es interesante Pero es que a veces hay algunas injusticias que te puedes morir La verdad Pero oye, mira, mi chupa cuero Totalmente amarilla, que el color la verdad es que es un poco rapo Una chupa de cuero Pero ha sido skill Ha sido skill Ha sido totalmente no suerte Ha sido mi habilidad pura y dura Ninguna otra cosa No dejéis llevar por mentiras y calumnias Que digan la gente que Están definitivamente movidos por la envidia He salido Vamos a crear otra partida con otro personaje Ya bastante he jugado con el Mi No sé jugar con el Mi Me lo creo un poco al azar Bastante he hecho Ha sido totalmente suerte Pero que más da, por qué no